Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo número 4088 del Dorado Mañana. Para hoy, lunes 6 de diciembre, nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización, juegan las baloteras. Encuentra tu punto Pagatodo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Igualmente, tenemos nuestra aplicación Pagatodo. Desde la comodidad de tu celular, puedes convertirte en el próximo millonario de Bogotá. Colombia, tenemos ganador a esta hora y es el número 5311. Número ganador 5311. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Gracias a ustedes, los invitamos a jugar siempre el chance legal. El chance legal es jugar en Pagatodo, Pagatodo para todo. ¡Feliz día!